En las grandes ciudades Aleluya Ahora como todo, ahora si le pregunto Toma la que levanta la mano Aleluya Pero lo que venimos del campo Yo estoy acostumbrado a ver Que mi abuelo tiene árboles frutales En su campo Hermanos ¿Cuándo usted ha visto un manzano Comiendo su propia manzana? ¿Cuándo ha visto usted un durazno Comiendo su propio durazno? ¿Cuándo ha visto usted un peral Comiendo sus propias peras? ¿Cuándo ha visto usted Un árbol de uva Comiendo sus propias uvas? ¿Lo ha visto usted? Porque si usted lo ha visto hermano ¿Lo ha visto usted alguna vez? ¿Existirá tal cosa? No El árbol Tiene un proceso El árbol Sufre tempestades Sufre calores Pero al final Da frutos Y el que más disfruta Los frutos de un árbol Son otras personas Menos El propio árbol Aprendimos la vez pasada Que usted y yo Somos árboles de Dios Y cuando Dios Siembra su semilla Nosotros tenemos que ser Consciente Que el fruto Que salga De nuestra vida No es para que Lo disfrutemos nosotros Es para que Otros Los disfruten Cuando hay una mujer Cuando hay un hombre Que ha alcanzado Un fruto De santidad El hombre puede llevar El honor que tiene Ese hombre Ese mujer Es llevar en sí El fruto De la santidad Pero quienes lo disfrutan Son los de afuera Porque ellos dicen Wow Que delicia Es poder ver Un hombre santo Que delicia Es poder ver Una mujer santa Son otros Quienes lo disfrutan En otra palabra Dios nos ha creado Para nosotros Dar frutos Para que otras personas Puedan Disfrutar Y deleitarse Uno de los frutos Que Dios te ha dado Son tus talentos Uno de los frutos Que Dios te ha dado Son tus dones Y eso Dios Te lo ha dado Para que otros Lo disfruten Una persona Que tenga un fruto Un don de sanidad Quienes te creen Que son los que Van a disfrutar De ello Los enfermos Si una persona Está enferma Usted necesita Un árbol Que dé Fruto de sanidad Aleluya Si usted está sufriendo Usted necesita Un árbol Que tenga Un fruto De consolación Pero para eso Tenemos que dejar Que Dios Siembre Su semilla En nosotros Para que el fruto Que Dios Saje de nuestra vida Otro pueda ser Beneficial Alabado sea En nombre de Dios ¿Cuánto estamos dispuestos A poner nuestras vidas Para el beneficio De otros? Amén Decimos aquí Pero a la hora A su nombre Gloria A la hora A la hora De la hora Muchas veces No nos tropezamos Por la Biblia Ni por la equivocación Después dice La palabra de Dios Figura número 3 La palabra de Dios Dice que somos Edificio de Dios Un edificio ¿Para qué sirve? Amados hermanos Una construcción ¿Para qué sirve? Para que alguien La habite Si usted y yo Somos un edificio De Dios Esto está diciendo La palabra de Dios Que Dios nos diseñó Para que nosotros Fuéramos Un templo Amén Y en este templo Para que alguien viva Dios no quiere Que este templo Este vacío ¿A quién usted quiere Que? ¿A quién cree Que Dios quiere poner En ese templo? ¿A quién? Al Espíritu Santo ¿Y por qué Al Espíritu Santo? Porque Él Dijo Yo no los dejaré Huérfanos Sino que les daré El Espíritu Santo De Dios Él les enseñará Él les recordará Él los adiestrará Él les dará Todo Todo lo que usted Necesita Y es El propósito Mantener Una Relación Con Dios El cristiano Que tiene Una religión Está perdido El cristiano Que tiene Una relación Ha encontrado Su misión En la vida Por eso Por eso que Dios Quiere que Aprendamos La iglesia Tiene que Tener Una Relación Con Dios A su nombre A su nombre Gloria Cuando hablamos De que Dios Tiene su familia Y quiere tener hijos Con una relación Déjeme leerles Yo le voy a leer No voy a seguirme Voy a leer Quiero que usted Analice Por su Comprensión La necesidad De tener Una relación Con Dios Escuche bien Esto pasó Y esto es Dios Que está hablando Ahora Escuche bien Dice así Oíd cielos Y escuchad Tu tierra Porque habla Jehová Escuche bien Y Jehová Cuando habla Dice esto Yo crié Hijos Que está diciendo Dios Yo crié Hijos Los engrandecí No solamente Los crió Sino que los Hizo Grande Y ellos Se revelaron Contra Mí Usted cree Que esto No tiene Sentido Con lo que Estamos hablando De aquí Si algo Debe ser Fuerte Siempre Toda la vida En una familia Es la relación De los hijos Con los padres Y la relación De los padres Con los hijos He encontrado Que hay hijos Que no quieren Ni ver a sus padres Y hay padres Que no quieren Ni ver a sus hijos Y hay padres Que aman A sus hijos Y hay hijos Que aman A sus padres Lo que vemos En aquel lugar Son dos tipos De relaciones Una mala relación Y una buena Relación Pero cuando se trata De que somos Una familia De Dios Nosotros Que somos Los hijos De Dios Dios dice aquí Yo crié hijos Los engrandecí Pero ellos Se rebelaron Contra mí Dios nos pone Una parábola Para que entendamos Y los hombres Que son de campo Van a entenderlo Y los que no son De campo Bueno van a aprender También Dice El buey Conoce a su dueño ¿Usted sabía Que los bueyes Conocen a su dueño? Amén El asno El burlo Conoce el pesebre De su Señor Pero dice Pero Israel No entiende Y mi pueblo No tiene Conocimiento Alabados En nombre de Jesús Escuche como Define Dios A estos hijos Que se revelaron Que lo abandonaron Dice la palabra De Dios allí El Señor Que va hablando Oh gente Pecadora De nuevo Gente que Le hago una pregunta Querido amigo Si allí En el huerto De Medén Dios tenía Una relación Con Adán y Eva Que fue lo que rompió La relación Entre Dios Y el hombre El pecado Eso No nos permite A nosotros Tener una relación Con Dios Si usted Vive Haciendo pecado Déjeme decirle Usted puede venir Al templo A adorar Usted puede venir A juntarse Con la iglesia Pero si usted Practica Constantemente El pecado Usted no tiene Una relación Con Dios Y cual es El peligro Que el que no Tenga una relación Con Dios Pues no va a ir Con Dios No va a entrar A Dios Aleluya Gente pecadora Pueblo cargado De maldad Generación De malignos Hijos Depravados Dejaron A Jehová En otras palabras Dejaron a papá Rompieron Hay hijos Amados hermanos Que son tan malos Hay hijos Dice la palabra De Dios Hay generación De hijos Que maldicen Que maldicen A sus padres Y déjeme decirle Que nosotros Los hijos Tenemos que honrar A nuestros padres Amados Honra a tu padre Y a tu madre Querido joven Querido niño Querido adulto Usted también Usted también es hijo Y si tiene su madre Y su padre Debe honrarlo Debe estar atento De ellos Alamado En nombre De Jesús La palabra La palabra de Dios Dice generación De hijos Malignos Hijos Depravados Dejaron A Jehová Y cuando Los hijos Dejan A su padre Como reacciona Un papá Cuando el hijo Le dice Mira Ya no quiero Nada contigo Me voy De la casa Como reacciona El papá Le dice Aunque está bien Hijo Dios te bendiga Ve con Dios Y te felicito Y que triunfes Así Así le dice el papá ¿Qué es lo que hace En el papá Cuando el hijo Se pone en esa condición? Dígame usted Se entristece Y no solamente Se entristece Dice que le va a ir Al padre ¿Por qué le va a ir Al padre? Porque el mismo El padre piensa Mira Yo crié Este mocoso Si su piel Este mocoso Lo que yo tuve Que trabajar Lo que yo tuve Que pasar Para que él Se criara Y tenga Lo que tenga Y ahora que viene Donde mi Que me voy Con esa actitud Por eso el papá Se enoja Es lo mismo Que está diciendo Dios aquí Yo crié hijos Los engrandecí Les di todo Lo que ellos necesitaban Y a la hora De la hora Me dejan ¿Quiere que les diga algo? Hay una generación De hijos Perdidos En este día En este tiempo Hay hijos Aleluya Que miren Son personas Que han venido Con una mano atrás Y otra mano adelante A este lugar Pero hoy Dios los ha engrandecido Pero ellos No están aquí En la casa De su padre Mientras más Dios los engrandece Mientras más Dios les da Ellos allí Andan viviendo Prefieren el fútbol Prefieren ir al cine Prefieren andar comiendo Prefieren andar Haciendo tantas cosas Por allí Y no se acuerdan De papá Que es el que le da La vida Que le da Todo lo que tiene Es por Dios Pero usted y yo No somos así Día conmigo No soy así Yo vine aquí Porque quiero estar Con mi papá Yo para mí Mayor que una casa Mayor que un juego De fútbol Mayor que un juego De baseball Mayor que lo que sea Es estar con mi padre Bendito sea El nombre de Dios Aleluya Mayor El mayor placer Que se siente Es poder disfrutar De papá Gloria sea a Jesús Aleluya A su nombre Gloria Aleluya Pero así dice La palabra de Dios Me dejaron Dice Dios O sea en otras palabras Dios está dolido Dios está dolido Porque dice Yo les he dado a esto Si esto no me buscan Usted no provoque Dolor en el corazón De Dios Usted provoque Alegría En el corazón De Dios Aleluya Entonces El Señor Les hace una pregunta A esa generación Descarriada A esos hombres Y mujeres Que andan lejos De la presencia De Dios Dios les pregunta ¿Por qué querréis Ser castigados aún? ¿Todavía Os reveláis? El Señor dice Yo voy a decirte algo Tu cabeza Está enferma Y tu corazón Está dolido Wow ¿Sabe lo que significa Eso hermano? Que Dios le diga a uno Tú estás enfermo Tu cabeza Está enferma Estás loco En otras palabras Has perdido El sentido común Loco es el hombre Loco es la mujer Que se aleja De un Dios Tan bueno Y tan misericordioso Aleluya Loco hermanos Pero la palabra de Dios Dice Viene para ellos Un día Y es el día De castigo Ni las riquezas Que consigan Lejos de Dios Ni los deleguen Con que se deleguen Tan lejos de Dios Le va a ser suficiente A la hora que venga El azote de Dios Sobre su vida Desde la planta De los pies Hasta la cabeza No hay ninguna cosa sana Sino herida Sin chazón Podrita llaga Dice la palabra No están curadas No están vendadas Ni suavizadas Con aceite Vuestra tierra Está destruida Vuestra ciudad Es pasada por el fuego Vuestra tierra Delante de vosotros Es comida Por los extranjeros Están asoladas Con asolamientos De extraños Alabado sea El nombre de Jesús Es tan terrible Lo que está pasando Hermano Que esto produce Produce Conmoción En el corazón De los hijos de Dios Miren lo que dice aquí Si Jehová de los ejércitos No nos hubiera dejado Hasta nosotros Un pequeño grupo Seríamos semejante A Sodoma Fuéramos como Los de Gomorra Usted sabe Lo que está diciendo Aquí ¿Cuáles son Esas dos ciudades Sodoma y Gomorra? Son las ciudades Pervertidas Por el homosexualismo Por el lesbianismo Cuando el hombre Y la mujer Ese espíritu De homosexualismo De lesbianismo Que hoy estamos viviendo En la actualidad No es otra cosa Si un claro mensaje Que el hombre Ha dejado A Dios Se ha dejado De su Dios De su creador De su padre Dios no creó Al hombre Para que sea homosexual Ni creó A la mujer Para que sea lesbiana Alabado sea El nombre de Jesús Dios no se equivoca Ni puede decir El género El hombre allá afuera Como diciendo El hombre Dice el hombre El que yo soy Una mujer Dentro de un cuerpo Equivocado ¿De dónde pueden sacar Semejante majestad? Usted nació En el cuerpo Que Dios le dio Porque Dios le hizo Lo que usted es Aleluya Aleluya Para que me sirven Bendice Dios no se equivoca Nuestra multitud De sacrificios Así ahora estoy De vuestro solajardo De carnero Y celos De animales Gordos No quiero La sangre De los bueyes No quiero Ni la sangre De las ovejas Ni de los machos Cabrilos Dice el Señor ¿Quién Le ha enseñado A ustedes A hacer estas cosas? Cuando venís A presentarte Delante de mí Para hoyar Mis ángeles Dice el Señor No me traigas Más esas Vanas ofrendas El incienso Que ustedes me ofrecen Esa dominación Sus lunas nuevas Sus días de reposo Su convocación De asambleas No lo puedo sufrir Más Dice el Señor Dios Todopoderoso Son Iniquidades Vuestras fiestas Solentes Es increíble Escuchar El corazón De Dios Y esto sigue Pero no vamos A leer todo esto En este día Es triste Escuchar El corazón De Dios Como lo sabe Yo crié Hijos Los engrandecí Yo tení La vida Dice el Señor ¿Por qué ustedes Quieren alejarse De mí? ¿Por qué me quieren Abandonar? ¿Por qué quieren Que les caiga El castigo? Alabado sea El nombre de Jesús En esto aprendemos ¿Por qué nosotros Necesitamos en realidad Ser colaboradores De Dios? Por eso necesitamos Ser un campo Donde Dios Siempre Día a día Su palabra Por eso necesitamos Aleluya Ser un edificio De Dios Donde viva El Espíritu Santo Permanentemente En nosotros Porque si nosotros No somos Colaboradores De Dios Si nosotros No somos Ese campo Disponible Para que Dios Siembre Su palabra Para que nosotros Haga actitudes Buenas Si no somos El edificio Donde habite El Espíritu Santo De Dios Dirá Lo mismo El Señor De cada uno De nosotros Lo mismo Dirá Y usted Y usted ve Lo que está Pasando En este tiempo Cuantos hombres Se declararon Allí Ahora hombre Con hombre Diciendo Que son Esposos Mujer con mujer Esposos Abominables Tiene Tiene razón Tiene razón el Señor Lo que dijo Si el Señor No nos hubiera Apartado Un grupo Semejante a Sodoma y Gomorra Seríamos Bendito sea El nombre Del Señor Pero como yo puedo Ser colaborador De Dios Como yo puedo Ser labranza De mi Dios Y como puedo Ser el edificio De Dios Vamos a ir A Isaías Capítulo 6 Quiero terminar Con esta palabra Porque aquí Está el secreto De como Podemos llegar A hacer eso La palabra De Dios Dice en Isaías Capítulo 6 ¿Cuántos lo están Viendo allá atrás? Dice la palabra De Dios En el año Que murió El rey Usías Vi yo Al Señor Sentado Escuche bien Esto es Isaías El profeta Isaías Hablando Dice En el año En que murió El rey Este Lo pone Como Como un punto En la historia De referencia De veracidad Para identificar El tiempo En que Él Vivió Algo Dice En el año En que murió El rey Usías Vi yo ¿A quién? Dice Isaías Vi yo ¿A quién? Al Señor ¿A quién vio Isaías? Al Señor ¿A qué Señor? A nuestro Dios Dice lo vi yo ¿Y cómo lo viste Isaías? ¿Cómo dice que lo vio? Lo vio sentado Sobre un trono Alto Y sublime Y sus pardas Llenaban El templo ¿Por qué Nosotros Es necesario Que vengamos Al templo? Porque Dios Está En su templo Aunque usted No lo vea Dios No soy aquí No lo vea Pero aunque no lo vea No significa Que Él No está aquí Él está aquí Hermanos Aleluya Isaías Lo vio Isaías Vio algo Que Él Nunca había visto Algo que Él No pensaba Haber nunca Él lo vio Dice Yo vi al Señor Sentado En un trono Alto Y sublime Y sus pardas Llenaban El templo Por encima De Él Él pudo visualizar Algo que estaba Más arriba De Dios Algo que estaba Por encima De Dios Dice Por encima De Él Yo vi Serafines ¿Qué es un Serafín Amado hermano? Un serafín Es un ser Angelical Que posee Seis alas Alabados En el nombre De Jesús Y cada uno Tenía Seis alas Y con dos Cubrían sus rostros Con dos Cubrían sus pies Y con los otros Dos volaban Y el uno Al otro Daba voces Diciendo ¿Qué es lo que se habla Allá en el cielo Amados? ¿Qué es lo que se habla Allá en el cielo? Santo 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 Describen La santidad De ese Dios Todopoderoso Por eso es que Dios demanda Que en medio De su pueblo Debe evitar La santidad Y la Biblia Y la Biblia Y la Biblia lo dice Sin santidad Nadie verá A Dios Sigue mirando Isaías Y dice Que los serafines Se hablaban Diciendo Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Escuchen bien Yo En esta hora Quiero que piensen Dice Toda la tierra Está llena De su Gloria Amados hermanos Todo lo que Dios Ha creado Manifiesta la gloria De un Dios Poderoso Cuando usted Mira un árbol Cuando usted Mira el mar Cuando usted Mira un pez Cuando usted Mira las nubes El sol Lo que Dios Ha hecho Eso muestra La gloria De Dios Aleluya La tierra Está llena De su gloria Cuando yo Te veo a ti Cuando yo Te veo a ti Cuando yo Los veo a ustedes Yo estoy viendo La gloria De Dios Si hermanos De un aplauso A usted Es la gloria De Dios ¿Sabe por qué? Gloria a Dios La tierra Está llena De la gloria De Dios Usted debe ser Feliz En pensar Yo soy La gloria De Dios A su nombre Gloria Escuchen bien Que más dice La palabra Del Señor Allí Entonces Los cristianes De las puertas Se entrevecieron Versículo 4 Voy Con la voz Del que clamaba Y la casa Se llenó de humo Mira lo que Él está mirando En ese momento Entonces dije Esto fue lo que Dijo Isaías Hay de mí Que soy muerto Porque siendo Hombre Inmundo De labios Y habitando En medio De un pueblo De labios Inmundos Han visto Mis ojos Al Rey Jehová De los ejércitos No es interesante La declaración De Isaías Él dice Él se constituye A sí mismo Como un hombre De labios ¿Qué? ¿Puros? ¿Puros? No Él dice Que sus labios Son inmundos Sucios Pero es un profeta Y Él dijo Es que yo Donde vivo Con la gente Que yo me reúno Con la gente Que yo frecuento Ellos tienen labios Inmundos Entonces Yo también Yo me pegué De eso Y hay una iglesia En este tiempo Yo no sé Con quién Si usted Se está juntando Yo no sé Cuáles son las personas Que usted frecuenta A diario Pero yo le voy a decir No se pegue A la gente Que tiene labios Inmundos Porque si usted Comienza A ser hombre A una mujer De labios Inmundos Usted corre el riesgo De que Dios No le lleve En su reino Isaías tembló Isaías se asustó Él dijo Soy un hombre Que tiene labios Inmundos Y habito En medio de un pueblo Que tiene labios Inmundos Pero hoy estoy viendo Los ojos del Rey Usted tiene que entender Que un día Usted se enfrentará A esos mismos ojos Que Jesucristo Que perdón Que Isaías miró Un día Usted tendrá que verlo Cara a cara Y mirarlo a Él Alabado sea En el nombre de Jesús Tenemos que dejar de vivir En lo que muchos Están viviendo Ah no Pero que como aquellos No van al culto Yo tampoco Voy Es que como aquellos No leen la Biblia Ni siquiera Ahora Yo tampoco Leo la Biblia Ahora Como aquellos Dicen malas palabras Terminan Y cantan en la iglesia Predican en la iglesia Que mala que yo También lo haga Querido amigo No esté en esa Si otros lo hacen Que lo hagan ellos Pero usted lo haga Alabado sea El nombre de Jesús Y otra cosa Si usted es uno Como Isaías Que hoy en día Usted está tomando Oportunidades Y sabe que tiene Una vida impura Inmunda Delante de la presencia De Dios Corrija su vida Hoy Delante de la presencia De Dios Arrepiéntase De su pecado Pila de perdón A Dios Y sabe que dice La palabra allá Él dijo Ay de mí O sea Se me acabó El chance Se me acabó La oportunidad Versículo 6 Pero voló Hacia mí Uno de los serafines Que él había visto Estos ángeles Consellales Teniendo en su mano Un carbón Encendido Día conmigo Un carbón Encendido De nuevo Un carbón Encendido ¿Qué no hay El serafín En la mano? Un carbón Encendido O sea Una brasa Del trono de Dios Sepa que ayer En el trono de Dios Hay fuego Aleluya Y el fuego No es para No es para Muchas veces El fuego De la bendición No El fuego Representa Juicio Alabado El nombre De Jesús Y que es lo que Dice allá Vino Y traía en su mano Un carbón Encendido ¿Y para qué Sirve ese carbón Encendido? Tomado del altar Con una tenaza Y tocando Con él Sobre mí Boca Día conmigo ¿Dónde le tocó La abraza a él? ¿Dónde le puso El ángel El carbón Encendido A Isaías? ¿Por qué Se la puso En la boca? Porque lo que Tenía inmundo Hermanos Usted y yo Sabremos Cuál área De nuestra vida Es la que está Inmunda Le debemos pedir Al Señor Señor envía Un ángel Y pon allí Ese carbón Donde sea Pero que yo Quede purificado En tu presencia En este tiempo El Señor No mandará Oiga bien Lo que le digo El Señor En este tiempo No mandará Un carbón Encendido Pero cuando usted Ve un carbón ¿De qué color Es el carbón Encendido? ¿De qué color Es? Roto En este tiempo Hay algo que es rojo Y no es el carbón Encendido Es más Que el carbón Encendido En la sangre De Jesucristo Que todavía sigue Limpiando Al hombre De su pecado Es el carbón